Hoy en Meganoticias, Secretaría de Salud pronosticó que para la primer quincena de noviembre se registrarán al menos 3.000 nuevos contagios de COVID-19 en Sonora. En reportaje especial les traemos el tema obesidad infantil. Entrego pro de reconocimientos a empresarios de oro. Peso mexicano ha tomado impulso en medio de las elecciones de Estados Unidos. Todo esto y más en Meganoticias en punto de las 8 de la noche. ¡Gracias!